... Guess who? ... Cuando desee que el aeroplano se eleve, sale la palanca de mando hacia atrás. Y cuando quiera que... ¡De avión! Así que sigues jugando al piloto, ¿eh? Sí. Y algún día manejaré un gran avión. Así. Bien. ¡Empieza con esta máquina! Empieza con esta máquina. Vaya sentido del humor. Ya verá este viejo panzón. ¡Un vuelo acrobático! ¡Qué bonito! ¡Qué manera de elevarse! Te voy a romper el alma. ¡No se enojes, Argento! ¡Cálmese! ¡Solo quiero volar como un pájaro! ¡No! ¿Con qué tú quieres volar, eh? Bien. Tú lo pediste. ¡A volar! ¿Qué tal estuvo tu primer vuelo solo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¿Qué les parece? ¡Un traje de piloto! ¡Ja, ja, ja! ¡Se trabó el zíper! ¡Sáquenmelo aquí! ¡Sáquenmelo aquí! ¡Gracias! ¡Vaya suerte! ¡Un aeroplano de verdad! ¡Oye tú! ¡Bájate de ese avión! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡No me oyen! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡No me oyen! ¡No me oyen! ¡No me oyen! ¡Mire, sargento! ¡Sin manos! ¡Y tiene aeroplano! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Abreme! ¡Déjame entrar! ¡Jalaré el papalanca! ¡Adivine quién soy! ¡Pájaro loco! ¡Te voy a dar! ¡Ay, que asunto! ¡Soltó la cuerda! ¡Abreme!